Gracias por venir a la charla de hoy, me imagino que no tenían nada importante que hacer, o que no tienen hijos, que también es una explicación valida de que no estés con el truco o trato. Pues, voy a hablar, dado el día que es propicio para contar historias, sobre las experiencias que he tenido en el trabajo con RabbitMQ y Graphite, que usualmente no es el típico estándar que se muestra para poner en marcha un Graphite. Bueno, las primeras explicaciones antes, suelo ser a veces un poco bestia cuando hablo, así que no alteré. Perdón si ofendo sensibilidades, como es Halloween, hay dulces ahí, por si que traje. También, para dudas que sé que pueden venir, cosas como que por qué no, esto es así, no de otra manera, pues, esto no es un proyecto de nuevo, sino que es un proyecto que ya estaba, es un sistema que ya estaba montado cuando llegué. Así que, no había mucho margen de marido. Y, bueno, les comenté las que tal. Ah, bueno, y el otro es un chiste, bueno, Prometheus, ¿sabéis lo que es? Pues, además del sistema de monitorización que crearon en SoundCloud, unos ex-Googlers, también es una peli famosa. Y hay una escena muy famosa donde quedó el menge de ir a la escuela de alejándote de las cosas corriendo, de Prometheus, que te dejó un video donde explica lo que viene. Bueno, comienzo con el contexto. Pues, trabajo en un sitio donde se necesitaba ofrecer un sistema que consultara, que proporcionara gráficas de valores que se consultan a múltiples dispositivos. Entonces, digamos que son redes que tienen muchos dispositivos, y esos dispositivos se consultan por información, y esa información se quiere después consultar para ver gráficos de potencia, velocidades, etc. Imágenes en el medio. Es como, se parece al típico caso del Internet de las cosas, pero sin el hype, sin los sims, ni el dictata, ni esas tonterías. No sé si sabéis RabbitMQ lo que es. No sé si... o si sabéis cómo funciona algo ahí. Pues, bueno, RabbitMQ es un broker de mensajes. Un broker de mensajes, lo que es, es un sistema donde existen dos tipos de procesos. Unos procesos se conectan y publican mensajes, el broker los almacena, y hasta que no haya consumidores asociados a la cola en donde se publican los mensajes, esos mensajes se almacenan y los consumidores lo que hacen es leerlos. Esto es un patronal de arquitectura que se usa mucho para desacoplar productores y consumidores, no tengan que... puedan escalar de maneras independientes, etc. Bueno, curiosamente un ex compañero de trabajo tiene un post donde explica el modelo Cupsub, que está sencillito y está bueno. Y bueno, Graphite, me imagino que también lo conocéis, que es un sistema para almacenar datos en Time Series y Graphics y mostrarlos. Está escrito en Python, se divide en varios procesos porque fue hecho también para que fuera fácil de escalar, entraría en sistemas baratos, pero el barato lo pondría entre comillas. Y bueno, más o menos eso es lo que hace. Bueno, y aquí os muestro el contexto de cómo estaba montado originalmente. Pues digamos que cada data center tenía un RabbitMQ en una configuración especial que se llama el Shovel, que es que es un broker, le envió mensajes a otro broker, los cuales los enviaron a un RabbitMQ central. Y ese RabbitMQ central lo que hacía era un proceso que hizo marcar un caché, que es de Graphite, leía las métricas y las escribía en Discord. Vale, y para consultar los datos, ¿qué se hacía? Pues un cliente se conectaba por el Dinex a un proceso que es un Diango, que también lo trae el Graphite, y ese proceso lo que hace es leer al disco el fichero donde está definida la granularidad de la métrica y los datos que no estén en disco se supone que están en la memoria del proceso porque no los ha escrito a disco. Entonces lo lee el CarbonCaché, junto a esas dos partes de información, genera un gráfico y la envía. Bueno, genera un gráfico, también puedes decirle que te retorne JSON o CCV o en el formato RAW que genera. Por ejemplo, si usáis JSON, lo que usualmente la gente hace es que en vez de usar el GraphiteWeb, usa un sistema que se llama, perdón, en vez de usar el Ginex, antes hay un sistema que se llama Grafana, que es más bonito que el que trae esto, y ese lo que hace es consultar los datos en JSON, la combinación del elector H&KH, y te hace gráficos bonitos, además de que él se come el marrón del renderizado, si no se lo pone este proceso. Pues bueno, comienzo con la primera historia que es súper terrible, que es que llegas al curro y te dicen que el sistema de métricas está lento. Claro, que querían decir con qué está lento, que si hacías SSH a la máquina, pues tardaba mucho en responder. Eso es lo... yo creo que lo único similar a esa experiencia, es que te intentes conectar por SSH a una máquina que esté hiperpaginando, que al final es lo mismo. El problema es que está golpeando tanto el disco, que el binario de SSH y todos los binarios de un shell se tienen que leer de disco, y como el disco está petado, no responde a tiempo, o te da timeouts o te tarda la grandísima en cargar los binarios, el proceso. Y también esto, ¿por qué pasa? Porque los datos y el sistema operativo están en la misma partición que están en el mismo disco físico. Entonces, si todo está en el mismo disco físico, pues mal vamos. Pues nada, ¿cómo lo arreglé? Y ya, pondré a arreglar entre comillas, y también fue que hice una cochina como cambiaré el Yescheduler. No sé si sabéis que por defecto el Yescheduler... Bueno, sabéis lo que es el Yescheduler. Bueno, les explico rápidamente. El Yescheduler es como el sistema operativo... Ups, perdón. Cuando decides leer o escribir a disco, cómo él organiza esas operaciones para mandarlas al dispositivo. Entonces, existe un algoritmo de esa planificación que se llama el algoritmo elevador, que funciona como los ascensores, que si dices que vas hacia una dirección, pues trata de poner peticiones que vayan en esa misma dirección para aprovechar los discos rotacionales. Y hay otra que trae Linux, que creo que es la que viene por defecto en Red Hat, pero en Debian, ¿no? que se llama Deadline, que se supone que las operaciones de escritura y de lectura tienen dos distintos Deadlines, y el planificador trata de cumplir esos Deadlines de esas operaciones. Creo que el de escritura son 5 segundos, y el de lectura es como más corto. Vale, hace tiempo, no recuerdo que Kernel, tenía un planificador que se llama CFQ, que es un planificador que lo que buscaba es, si tienes un sistema de tiempo compartido, como este, tú quieres que aunque sea un proceso que usa mucho el disco y otros procesos que no, no quieres penalizar a los otros procesos. Entonces, la idea de CFQ es que creas colas por proceso, o por grupo de procesos, y así lo que haces es atender primero por esas colas antes de meterte en una escuela en particular. Entonces, esto hace que procesos que no hacen un uso intensivo de disco, digamos que tengan más prioridad. También este planificador hay que usarlo, si queréis usar un comando que se llama ionize, que es como el nice del CPU, pero este es para el disco. Entonces, para ponerle nice de, quiero que, no sé, algo típico que no se quita el update de B del locate, podrías ponerle, yo quiero que la prioridad de este disco sea, que ya solamente se atienda cuando este el disco en idle. Entonces, tardará mucho, pero no te va a afectar otras operaciones que estés saliendo. Bueno, aquí está la, obviamente, la explicación de lo que hace el CFQ, que lo saque la documentación del kernel, y, bueno, estos documentos te explican un poco lo de las prioridades y el kernel. Además, hace poco, en el kernel 4.12, han sacado dos planificadores nuevos, uno que se cree que es una versión mejora del CFQ, y el otro, creo que también es algo similar, en teoría, no sé, creo que tienes que cargar un módulo para tenerlo. Pero, se ve bien interesante. Entonces, hay mucho también para contenedores, etc. Bueno. Pasó un tiempo, y decidimos, esa es la primera historia, o sea, ya el SSH reaccionaba porque respondía a tiempo. Digamos que era atrapa, le di prioridad. Seguía la máquina de apretar. Entonces, bueno, se, pasó el tiempo y se cambió la máquina de servidor. En teoría este servidor era más potente y todo bueno. Y además, en ese tiempo, lo picó la... el bicho de monitorizar el sistema de gráfica. Entonces, para eso, como otra de esas ideas juguales que se nos ocurrieron, decidimos usar RIMAN. Que RIMAN es un sistema también de monitorización que... que está enfocado a streams. lo creó el... eh... un chico que se llama... eh... Kyle, que... es el que hace... el que hizo el test de pruebas de Jepsen. Si lo habéis escuchado, que pruebas de datos distribuidas, pues con esos proyectos es RIMAN. RIMAN también lo mencionan en un... en un libro que se llama The Art of Monitoring, que... se supone que es de... un tío que se llama James Turbull, que es australiano. que estaba en Kickstarter, y ahora creo que es... chairman o algo del Velocity. Como creo que le dieron un golpe esto al... journalista. Pues... ah, bueno. Otra de las cosas es que aprovechamos y... lo metimos en contenedores esto. Porque... vamos a aprovechar el hack. La... la idea de tenerlo en contenedores era que fuera más fácil de instalar. Porque como es Python, si no tenías que montar virtual events y un montón de historias. entonces esto con contenedores... teníamos... un contenedor que tenía el graphite y entonces ponías el contenedor de graphite y listo. Bueno. ¿Dónde estaba montado antes? Eh... instalado a virtual events, así feo, pero... Pero no hay en metal, en el nube. Eh... no, no hay metal. Aquí no hay nube. No hay nube. No hay nube. No hay nube. De nube y Salaki. Pues que... que vimos con el RIMAN. Es que la... las consultas a las gráficas tardaban mucho. Porque el RIMAN por defecto de un Proof te... te dice cuánto tarda en responderte. Entonces veías tiempo que si... la norma que eran mil milisegundos que sería un segundo lo veías que si en 10, 20 error, no sé cómo me vale esto no va muy bien pues bueno, en ese tiempo recordando lo que dicen los dioses el tema es científico tienes que funcionar, si estás petado pues trata de funcionar de una manera pero quitándote tráfico y falla rápido entonces, ¿cuál es la idea de eso? el problema es que ocurría era que el engineer cuando recibía peticiones para generar la gráfica tenía que leer a disco y como el disco estaba muy petado le tardaba tanto que mientras esa operación de generar esa gráfica estaba pendiente venía otra petición y se iban acumulando y acumulando y entonces eso era un falla carcada entonces, ¿qué hice? pues, timeouts agresivo decidí un número aleatorio que me parecía razonable entonces decidí que 5 segundos esperando por una conexión era suficiente entonces, ¿qué hacía en Ginex? si pedías una gráfica y tardaba más de 5 segundos en generártela pues él mismo te cancelaba la conexión y así no tenías la conexión con el componente web usando recursos si reintentabas, como eso lo habías pedido en disco y como los humanos somos lentos para los ordenadores pues seguramente eso ya estaba en caché y entonces ya en ese momento la gráfica cargaba bueno, lecturas recomendadas del tema otro caso más directo como no me gustaba que el sistema fuera tan lento decidí ponerme a hacer pruebas de carga y claro, como usábamos máquinas físicas en la empresa dije, para no pedir una para probarla podemos usar cloud pues nada, me monté un super tocho de pruebas de carga donde aprendí de una experiencia anterior que hay que probar el sistema por como lo tienes montado no como lo que en teoría te soporta el sistema de carga porque por defecto Graphite la forma de hacerle pruebas de carga es que hay un proceso en Go que se llama Haga que lo que hace es conectarse por el protocolo de Graphite que es un tipo Terlet y envía métricas a Mogollón pero eso estás probando ese protocolo que soporta Graphite y no a MQP porque nosotros los datos volvimos por MQP entonces me tengo que hacer un proceso que también me tira a Mogollón de datos por MQP pues me di cuenta que esos dos tíos no se llevan muy bien porque cuando lo puse me sorprendía que comparado con el protocolo de Graphite no se procesaba ni 10 veces la misma información y que estabas a tope de CPU y te dices pero si antes estabas a tope de disco ¿por qué estabas a tope de CPU? esto no tiene sentido esto ya era en la nube ¿qué? era en la nube sí, sí pero ¿los discos físicos cómo eran? ¿y cómo eran los discos MQ? los discos físicos eran rotacionales aquí lo probé primero con ¿con los núcleos magnéticos? sí a ver en Hardware en Barret Metal era el rotacionales el magnéticos en la nube lo que pasa es que digamos que a ver me tomé dos semanas en esto pero porque lo probé exhaustivamente lo probé primero montando los ficheros de memoria diciendo ¿qué pasaría si tuviera un disco muy 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 rápido? entonces me monté un super roundish vale bien después los probé con los discos efímeros que traen las instancias los sabés esos son más más rápidos pero obviamente si apagas la instancia pues así eso digamos que era el grupo control después dije voy a probar con los EBS y así fui primero probé con el sistema estándar de pruebas de carga de grafale que llegué a 38.000 o por ahí ¿sabes? normal y con un solo proceso o sea que bien entonces pues un vuelo de AMQP gracias a que está en contenedores y no no llegaba a mil o sea esto dice 35.000 mil aquí hay algo más y estoy usando distance story obviamente esto me está usando sabes está alto PSPU si lo han visto gracias pues nada aquí tenéis mis notas del tema en las partes que están tapadas son ciertas observaciones que es subjetiva del código obviamente ahí me di cuenta que la parte de grafale que le da AMQP se nota que nadie la ha tocado mucho está así como como esos extras del coche que nadie usa entonces nadie como nadie los usa nadie sabe que no van muy finos recordáis lo que os dije antes de que grafale puedes dividirlo en procesos pues en vez de tener el carbón caché leyenda de AMQP puedes poner relays los relays lo único que hacen es recibir datos y después los envían un carbón caché que se guarde estas son los relays con los que puedes hacer balancear de carga duplicar métricas pues poniendo relays puse uno delante y ahí llegué a dos mil y le dije como que vale muy bien vamos a mejorar entonces empiezo a poner relays y poniendo relays vale ver que cada relays se podía tragar como dos mil mensajes por segundo y ya llegué a tope de disco tengo pendiente de por qué llega a tope de disco creo que es porque no hace prefich o sea va a leer un mensaje lo envía al carbón en vez de leerlo en lotes ¿cuál era el objetivo final? ¿qué métrica era la que querían gastar? quería que esto fuera más alto quería que llegara algo cercano al graphite sin AMQP o sea que iba a 36 mil algo así unos 60 kilómetros sí vale una cosa que le digo con los relays es que además el código de graphite tiene una cosa no sé si sabes ese rabbitmq cuando un consumidor te conectas y creas una cola por defecto si no dices nada se te crea una cola una cola esfímera y existe en rabbit el concepto de un exchange el que publica solamente publica el exchange y del exchange va a las colas que están asociadas a ese exchange si no tienes routing keys etcétera pues como todos crearon una cola distinta pues al final los n relays están leyendo la misma información y eso no era lo que quería yo quería que todos leyeran de una única cola y así que cada uno procesara un mensajito individual distinto entonces tuve que reescribirme parchear a mano este código para que creara nombres de colas aproveche y le hice ciertas mejoras como que creara colas con un tamaño máximo que eso también es importante porque si no tienes consumidores y tienes una cola y te llenas de mensajes te quedas sin disco y te cargas la máquina si volvemos al dibujito del libro de SRE y el de Netflix es eso los límites es importante pues bueno así al final fue como arreglé la historia después de eso saliendo de los relays los migramos a otro sistema esta vez no a una nube porque el concepto de nube es justo digamos que a dos cc es distinto porque además si vamos a duplicarlo entonces los datacenters envían los datos a dos sitios distintos de los cuales lograrían varios relays porque obviamente si lo lees directo no pasaría de mil y si ponemos entonces para leer sacar más rápido el arcola necesitas más instancias de relays y lo demás igual y bueno al final tienes un lado para lanzar o al que te mandara uno en el otro en teoría deberían ser igual bueno ahora que tenemos eso es presente todo esto sigue siendo ah bueno otra cosa guay porque lo pongo en esta caja es porque el broker y todo esto están en máquinas virtuales o sea esto es una máquina física pero también la misma máquina virtual aquí peque yo un poco y no estuve muy pendiente de cómo se juntó entonces estaba así la mía también yo hubiera duplicado ciertas cosas lo ponemos así y otra vez nuestro amigo el Riman nos dice que el sistema va lento recordáis que las métricas les puse que a los 5 segundos me abortara el Nginx y me dijera que me cerra la conexión pues salía muchas veces veía en los logs veía muchas veces el error de he esperado mucho entonces una metáfora de lo que era eso es que porque las escrituras a disco eran esto y las lecturas eran esto velocidades distintas y eso es que tenía un disco delicado también magnético porque los SCDs son caros pues ¿qué hice? pues si veías una gráfica de la velocidad de escritura a disk de las actualizaciones por segundo que tiene el graphite lleva más o menos así entonces de esto de todo el tiempo que estuvo saqué más o menos una media y de esa media lo que hice fue bajarle hasta el 80% entonces lo que hice fue que los updates por segundo fueran muchos menores a los que podría tolerar el link o sea tendía esto la ventaja de esto era que vale escribo más lento pero tengo capacidad para atender lecturas a disco como ven aquí mismo lo dice la configuración de grafano esto funciona para evitar sobreutilizar el disco y estar viendo el resto de system ejemplo lo que se puede hablar lo que se puede hablar otra vez hay que recortar el contexto porque hay que ejercitar la memoria a corto plazo vale tenemos dos sistemas que están duplicados o sea que mola porque puedes quitar uno hacerle mantenimiento mientras el otro sirve y no se pierde nada y todo el mundo es feliz entonces dado problemas que habíamos tenido con Docker y las conexiones al RabbitMQ lo cual es digno de otra historia porque es una historia de TCP un poco larga de contar sobre pérdidas de consumidores parcheé el código del graphite para que utilicé algo que se llama un Harbit de Amnesty explicar esa historia es un poco larga lo que vimos con otros sistemas es que si no tienes pensaje podrían haber situaciones donde un lado el consumidor piensa que tiene una conexión establecida con el RabbitMQ y el RabbitMQ no tiene conexión establecida y como solamente estás leyendo información TCP está esperando mensajes que nunca recibe y no recibe nada pues decidí vamos a probar el mes vamos a recordar además hace poco que habíamos tenido la charla con Adrián de CrossCore sobre Cows Engineering que vamos a hacer Cows Engineering que vamos a probar el sistema si lo quitamos entonces decidí voy a quitar uno de los lados entonces apague los relays que son los que leen de la cola y apague el caché el caché cuando lo apagas el proceso tienes que darle tiempo porque toda la memoria que usan o que tienen caché lo tienes que volcar a disco por la velocidad terriblemente lenta de los discos rotacionales había sacado la cuenta y eso iba a durar 5 horas y media al final duró 5 horas 17 minutos pues hago eso y que pasa que el RabbitMQ recibe mensajes pero no los puede entregar entonces él se los queda y va cada vez usando más memoria más memoria más memoria más memoria hasta que de repente a las 4 horas pierdo la conexión con ambas máquinas del mismo CPD entonces digo que pasó me meto al hipervisor y busco los logs y veo este hermoso mensaje y digo mira he matado la máquina virtual Broker y también este que se llama Graphite es como bien maravilloso eso fue bueno el Cog Engineering porque descubres estas cosas que no trabajó no sería bueno enterarte ¿cuál era el problema? que la configuración de la máquina virtual del Broker y del Graphite los dos tenían puestos que usaban la mitad de la memoria de la máquina física y obviamente si los dos estaban a tope y era el 100% y ups viene el AVG killer y decide matar a los procesos más tochos que eran estos dos pues arreglarlo pues bajarle el uso de memoria que fuera menos de 100% lo puse por 80% pero está bien descubrí eso o sea esto no dolió pero dolió una semana recuperando después sincronizando información pero fue bueno porque supe que la configuración de las máquinas virtuales estaba mal después que lo arreglo y digo vale vamos a probar ahora el otro lado porque el otro lado está bien entonces hago el mismo procedimiento pasan las 5 horas y pico y cuando empiezas a leer mensajes dices nada como tengo 3 relays debería llegar a los 6.000 por ahí y no el tío iba leyendo a menos de 300 mensajes por segundo aquí con una cola con 56 millones de mensajes ¿qué pasó? ¿cuál era el problema? RevitMQ cuando acumula mensajes si os conectáis a la interfaz web abajo hay dos status que te muestran uno que se llama uno de memoria y uno de disco y si veis usualmente están en verde pero si usas mucha memoria o disco obviamente se llenan y se ponen en rojo en un sitio que te dice que está en el high watermark del uso de memoria si está en el high watermark del uso de memoria empieza a volcar mensajes a disco a una base de datos que se llama Nemesia o sea para seguir recibiendo información si ya el disco no tienes espacio pues ya deja de recibir todo pues obviamente estaba petada estaba curro como si hubiera comido un churrasco o algo así o no sé cuál es el equivalente vegano de comer mucha comida no sé cuánta ensalada se viene pues bueno estaba muriéndose entonces entonces estaba veía ¿por qué va lento? entonces yo pensaba que la culpa era los relays que decía esto tío no están leyendo bien algo pasa después de estar un rato con S3 y S3 y otra cosa veo que los relays me dicen estoy esperando porque me envié mensajes por TCP y yo vale me fui al broker y estaba al 100% de disco y de memoria vale entonces ¿eso qué era? la cola los mensajes que se habían recibido al principio que habían pasado que eran muy antiguos entonces ¿qué pasa con los mensajes antiguos o con la información antigua que si no cae en memoria vas a ser probablemente el candidato principal a ser sacado de memoria cuando necesite usar memoria para otra cosa pues esa información estaba en disco en fichero y la otra ya estaba en memoria estaba swapeada pero la más antigua estaba en fichero de disco entonces ¿qué es lo que hice? pues recordando otra vez el libro de esa realidad decía cuando la cosa se ponga fea tienes que dropear tráfico entonces ¿qué fue lo que hice? pues vamos a dejar de recibir todo y empieza a arrancar lentamente entonces lo que hice fue obviamente primero paré todo el tráfico de entrada del broker y después de eso lo que dejé que se consumiera mensajes cuando ya había una cantidad que cabía en memoria obviamente iba a la velocidad esperada y en ese momento para que la estampida de mensajes acumulados cuando los CPEs no lo mataran de nuevo pues poco a poco iba aceptando esa información entonces el CPEs tiene una cosa muy lona que es que cuando pierde tráfico él baja la velocidad entonces lo que hice fue nuevo de petables hacia que ahora fui bajando de drope a todo ahora solamente el 90% ahora que estaba destapado por la resolución después bajaba al 80% después al 70% o sea iba normalmente poco a poco vaciando las cuerdas de los CPEs hasta que estaban vacías y no me iban a enviar en vez de dos mil mensajes por segundo los cincuenta mil que enviaban y además utilicé que no se ve bien un programa que se llama bien touch que mola que se ve para hacer trampa también bien touch es un comando que lo que hace es le das un directorio y ese proceso lo que hace es leer todos esos ficheros y los carga en memoria y les pone en bloc eso hace que si eres root le estas diciendo el sitio operativo quiero que esto esté en memoria y no me lo puedes sacar otra vez a paginar no me lo puedes swapear entonces con esto digamos que calentaba el caché del file system para que además fuera rápido esto lo descubrí en blocs que para cuando tiene maestro esclavo de bases de datos para que los esclavos te hagan la información rápida que tengas esto corriendo esto también lo son máquinas muy petadas para cosas como el ssh para que esté en memoria o en binario pues esto y nada esas son todas las historias maravillosas que tengo no se si tenias alguna pregunta llegaste a probar el rabbit en cluster bien pero pensamos que no ibas no ibas a mejorar la cosa lo queremos poner en cluster pero por otra cosa recuerda que si vas en cluster sin más no recuerdo lo que la única diferencia que hace es que tiene el mario la cual la creo que solamente reciben un nodo y se supone que tu cliente tiene que ser lo suficientemente inteligente para que cuando se conecten a cualquiera de los brokers el tío le diga a cual es el que tiene la información authoritative y van a eso bueno tiene dos maneras puedes tener los mensajes con las compartidas o con las independientes o sea activo-activo o activo-activo la consistencia eventuales es un drama a ver y como bueno no lo comenté antes me imagino que me preguntarías por qué no usamos Kafka eso es lo que iba a preguntar esto al principio por favor bueno 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 primero la de grafico la anterior bueno habías comentado que cuando había llegado a la presa eso estaba así si me pregunta genial como lo hubieras montado tú en esa situación a ver las cosas no están mal lo que pasa es que claro si si no sabes que el caché que grafayo que le dan escupé hay que darle amor pues te sorprende a ver que esta arquitectura de parte no está mal usualmente lo que he visto que se hace es que tendrías relays o bueno el libro de grafayo que usualmente se hace creo que el el explique más grande de grafayo que hay bueno el conocido es el de ebooking si no recuerdo más bien ebooking tiene una presentación sobre grafayo y han cambiado muchas cosas a go además lo que tiene son relays entonces los relays los tienes que duplique mi información y le viene a distintos sitios el problema de eso es que claro tienes que saber todos los relays a cuáles son todos los destinos y al cambio aquí solamente tienes que saber dónde está el broker y lo de Kafka que de todas maneras no lo soporta la gracia de Kafka es que tus consumidores saben en dónde se han quedado o sea son inteligentes y esto no lo es entonces como no lo es es que tiene que tomarse esa responsabilidad es este tipo entonces una parte esa diferencia y por eso es más escalable porque le deja el marro a los clientes bueno tiene todo el sistema distribuido y obviamente puedes particionar no se puede usar no se puede usar el carter con esto no hubiera usado lo normal con el socket pero habría que llenar esto de balanceadores y cosas de estas bueno bueno los finales lo que tiene que instalarlo acá acá también acá también sí porque todo ello no importa bueno es un detalle de implementación bueno también hay otro problema pero ya es otra cosa que es que Graphite cuando tiene el famoso Prometeus Graphite con RRD bueno se espera que la información que le envíe sea periódica y si no la envías periódica los sitios donde no hay información pues eso queda vacío y con esto no es problema el problema es que estos tíos envíen la información periódica y eso a veces es difícil garantizar especialmente cuando tienes SNMP en el medio ¿Queréis preguntar ¿Queréis comer dulce? SRATZOL ¿Quién? Kiyos Estamos dispuestos a ello